Hola a todos fanáticos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de video reacciones, mi nombre es AJ, AJ James, AJ reacciona, todo eso bla bla bla, etc, etc, etc. Bueno chicos, esto va a ser algo interesante porque voy a reaccionar a un video de uno de mis youtubers favoritos, el tema de hoy es 7 peores momentos de la televisión, si no hay más que decir, comencemos. Wow, ¿y ahora? Oh, yo recuerdo esto, ya había reaccionado este video antes. 10% ecuatoriano, gourmet delicioso, amargo, tiene un sabor muy, muy bueno. Gracias por la muestra, jafejo caído y por favor de mi parte denle like, el link está en la descripción y gracias por el cafecito. Solo tomo agua, de piña. Mención honorifica el clima. 33 y 34 grados sentidos, donde podemos... Sabemos quién es ella, sabemos quién es ella. No está tan mal. Número 7, abuso de nalas. Ok, ok, está bien, está bien, la televisión es un negocio y no pasa nada, se puede mostrar hasta nalgas operadas para promocionar un bloqueador solar. Ah, son operadas? Hola, virga. Eso se llama pasarse de verga, no mames. Sí. Si eres una mujer y estás operada, no significa que un vato te puede agarrar las nalgas en televisión. Y además, falsa. Prefiero una mujer natural que va al gimnasio todos los días. Está bueno que le dé. Está duro, eh. ¡Ese es payaso! A decir verdad, parecen falsas esas nalgas. Todos esos charlatanes religiosos. Todos esos charlatanes que usan la Biblia y los milagros para llenar estadios. Sí, muy cierto. Pase de esa Biblia para acá, allá hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Ah, es pinche falsedad. Tiene que ser cierto. Pase, corra, pase. No puedo con... Hasta el señor está como... No puedo con esto, estúpido. ¿Qué pido? Tiene que ser cierto. ¿Qué es esto? Qué ridículo es. Patético. Cómo la gente cree en estas pendejadas. Cierto. ¿Qué pendejadas es esto? Yo lo sé que lo tengo. Yo sé cómo funciona. Contratas a dos tipos. Edgar, ven para acá. Orlando, ven. No. Y lo ensayas antes de hacer el evento. En vivo. Yo lo declaro. Muy bien. Pero no todo es... Ay, no. Hay casos extraordinarios. Por ejemplo, el milagro de sanar el ano de una persona. He... ¿Espera qué? Sanado el músculo del ano de una persona. Créanlo, hermanos. Desgarre perianal... ¿Qué dijo? Y viendo el programa, dice que recibió su sanidad. Y le dieron de alta, salió. Es un milagro. ¡Aleluya! Tuve un desgarro perianal. Me tan sangrado. Y ahora estoy... Ok, ahora ya... Ok, empezamos mal. ¿Qué está pasando? ¿Este es...? ¿Es en serio? ¿Se...? ¿Es en serio? O sea, ¿de dónde fue grabado? ¿De dónde es? Parece que este muchacho fue violado. No puede ser. Ve acá el tipo de atrás. Está cagado de risa. Levanta tus manos. ¿Qué pido? Y esto es para los que se alejan del camino de Dios. Me lo creo completamente. Sobre todo el... ¡SOOOOOOOM! 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 No puedo, chavos. No puedo con esto. No lo digo yo, lo dice... ¿Qué es esto? ¿Es el exorcismo? ¿Aún más lejos? Por ejemplo, pagarle a padres para que traigan a su hija. Y finja que es inválida. Dios está levantando a esa niña. La trajeron con los pies quietos, juntos, así arrastrados. Algo fuerte está pasando. Algo fuerte está pasando. Algo fuerte está pasando, hermanos. Mil dólares para la familia. ¡Milagros! Dios está haciendo un milagro. Esta es una gran estafa extrema. Todo por dinero. Todo por dinero. ¡Aleluya! ¡ALELUYA! ¿Puedo caminar? ¡Wow! ¡Wow! Hay que darle de comer a la familia. Se entiende. Hay que sobrevivir. Pero hay veces que la gente la caga. Por ejemplo, unos cinco comerciales con letras... ¡Ay, no puede ser! Ya había reaccionado los siete peores comerciales. ¡Ay, luego falta lo terrorífico, eh! Así que prepárense. Esto será próximamente. A ver qué nos trae con esto. Y además, ¿por qué se ven letras de Disney? ¡Ay, no puede ser! ¡DELFÍN! ¡Ecuador! Entiendo que DELFÍN es un símbolo... ¡Ah, este es de Ecuador! ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Ok, esto sí es cruzando la línea. No se puede jugar con eso. ¿Y qué te quedas? Ya sepultada. En los escombros. De torres... Ahora entiendo por qué Estados Unidos odian a Ecuador. ¡A ver qué alguien me explique en los comentarios cómo pasamos de una canción dedicada a las víctimas de un ataque terrorista a una receta de cocina! ¡Sólo en Ecuador! No, no puedo tomarlo esto en serio. No puedo. ¡Una tortilla, un bolusito, una chuleta y una casuelita! ¡Nos vemos a la ver juntos por una buena causa! ¡Rido homenaje a todos los compatriotos! ¡Salvar el sabor del hogar! ¡Sí, tú! ¡Cómo no! ¡No, mano! ¡Cáncer! Y miren con qué turrón me vine a encontrar. ¡Ey! Mi respeto es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Allá! Don Ramón está en el cielo con Jesucristo. Hasta el día de hoy lo extrañamos. Te queremos mucho, Don Ramón. Por favor, vuelve. ¡Turrón San José! ¡Ay, Don Ramón! ¡No, Don Ramón! ¿Por qué? Y para los llavitos, un Don Ramón igualito. ¡Don Ramón! ¡Eh, yo quiero uno de esos! Nunca voy a poder conseguir uno de esos muñequitos porque ya no existen. Sí, es muy cierto. ¡Ahí uno de Kiko! ¡Kiko! ¡Kiko! A ver, el chavo. Número 4, audiciones cancerígenas. Polvo, polvo. Tenía que ser American Idol. ¡Quiero siempre al calores blando! What the fuck? ¿Es neta? No me digas que esto es hispano. Porque puedo entender, puedo soportar las estupideces de la versión americana, pero... Veamos qué puede pasar. ¡Qué talento, por el amor de Dios, que llamen a Shakira para felicitarme! ¡Shakira, sí tú! ¿Cómo no? ¿Cuándo serás mía? ¡David Bisbal! ¿Cuándo serás mía? ¡Si tú quisieras! ¡No puedo con esto! ¡Hasta uno de los jueces dejó! ¡No puedo con esto! ¡No puedo con esto! Otro que merece una falmadita en la espalda, pero esa vez de David Bisbal. ¡Muy bien! ¡Sí! David Bisbal. No, ¿qué haces? No te vas a pensar. No te vas a decir. ¡La, la, 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 la! Aquí ya no se puede hacer nada. ¡No te vas a hacer campaña antidroga! ¡No! ¡Este comercial, no! ¡Solía ver! ¡Solía ver este comercial cuando yo era un niño! Recordaba que siempre lo pasaba en el Canal 27, que ahora lo cambiaron de Canal 19 o algo así. Pero sí, el Canal 27 era la onda aquí en California. Iba a California, lo crean o no. Sí, yo recuerdo que hicieron hasta una parodia de... ¡Vives y Momo! ¡Vives y Momo! Se pasaron con eso. Yo sé que eres chiquito y que sabes ver que no todas las cosas... Sí, yo recuerdo este comercial. Se pasaron de vergas con esto. No van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír. No es cierto. Vive sin drogas. Vive sin drogas. Serás feliz. Ese comercial no solo me hizo odiar las drogas, me hizo odiar la naturaleza, las flores y las mariposas. Es muy bizarro este comercial. Es el peor comercial anti-tabaco. Yo quiero que el tabaco... Ellos ya vayan dejando mi cigarros. Es muy sincero. ¿Qué es esto? El mejor hip-hop del planeta. Cáncer causa el cigarrillo. Enfermedades. Y la mayor de estas verdad es... El cigarrillo es cáncer. ¿Vieron eso? Comercial es cáncer puro. ¿Quién creó estos personajes? El pollo John, el pollo John, el pollo John. No, por favor. No, por favor. El pollo John, no. No puedo con el pollo John. Hay que regresarlo. El cigarrillo es cáncer. Pero este comercial... ¿Listo, chavos? Canten conmigo. El ales cáncer puro. Prefiero el comercial del pollo John. Quiero pollo John, el pollo John, el pollo John, el pollo John, el pollo John. el alto para un pollito me gusta el pollo yo no puede ser porque además caso cerrado es neta es neta doctora doctora caso cerrado veamos qué estupidez nos trae además las mujeres de que aparecen casos cerrados hasta aparecen actrices porno y no sé cómo le hace esta mujer traer actrices porno en el show pero vaya que trae mucha mucha tensión vamos a ver acaba de ver un muñeco inflable es un muñeco inflable si y a ti que te interesa y a ti que te importa si eres gay o no como decimos ah es un drag queen yo escupo alano el olympio que pido siempre a la vanguardia con las nuevas tendencias de terapia escupiendo te por el ano los estoy sandando se nos está yendo rey te que hacemos ella es mi chica mi enamorada mi novia no no soy un enfermo porque ella me hace cosas a mí que tú nunca me has hecho es más real ese pan artesanal de bimbo que chingados acabo de ver acabo de ver hasta la señora de atrás está como qué chingados acabo de mira la reacción de esta señora no puede ser estoy en el mejor momento de mi vida bueno está bien puede haber gente incrédula que se lo crea pero un triángulo amoroso con un muñeco inflable por dios ese es el muñeco ese es el hasta en calzones salió a la calle por eso casa cerrado es es estúpido ya no puedo tomar hasta tiene nombre ese estúpido juguete sexual es neta y antes del número uno una última mención honorífica funeraria lópez sabe lo que es perder a un ser querido por eso comparten su dolor claro dolor es ver a una mujer semidesnuda por eso le atiende muy bien vestida de santa claus en un cofre funerario funeraria lópez barrio la samaritana ah bueno me tiro a santa claus ya todo tiene sentido vamos todos a morirnos en la funeraria lópez el número uno el mayor cáncer del planeta era obvio laura que es eso no es gracioso es horrible reírse de la desgracia de los demás yo a ella me cuido mucho yo a ella mejor de su mamá un perro cuida mejor de sus hijos que ella pero se acabe de la cara se acabe de su hijo eso es estúpido el problema con laura es que no solo se aprovecha de la gente pobre de la gente humana si es muy cierto la voy a agarrar y la voy a asesinar saquen a este monstruo de acá laureta vos sos el monstruo cállate la boca ok cállate la boca ok pero bueno es que hasta de los muertos se aprovecha oh yo recuerdo esto lo pasaron en facebook lo crean o no esto lo pasaron en facebook se hizo viral si yo recuerdo ya desde la universidad yo recuerdo de inmediato recuerdo este este video de inmediato no podía creerlo o sea que está pasando aquí tan bajo esta mujer ha llegado bueno ya llegó bajo mira hasta donde está pero bueno es que hasta de los muertos se aprovecha que pasa el muerto que pasa el muerto como puede ser posible que pueda paz Javier de hacerse recante que estupidez al extremo y menos yo entiendo la hora que tengas ese irrespeto por los muertos ok en serio que tan estúpido puede llegar este programa por eso yo nunca lo tomo en serio este programa nunca además porque faltaba respeto a un muerto es neta es neta laura no puede ser embarazas a una niña de 21 años compartan este video con todos sus amigos y amigas para que sepan que tan bajo ha caído la televisión mi amor nos vamos a perder laura en la américa se nos fue un ídolo el 100% de los videos que ustedes han visto son las hormiguitas que tengo en discord pasándome un montón de videos cancerígenos así que si quieren unirse y darme recomendaciones para cada semana solo tienen que hacer clic en el link que está abajo en la descripción hecho le debo un agradecimiento enorme a todas las personas que me han apoyado en patreon recuerden que ustedes van a tener un chat exclusivo en discord donde yo pongo atención en cada uno de sus comentarios y sugerencias cualquier pregunta cualquier solicitud o va a ser desmadre en el chat pues para eso estamos recuerden suscribirse por aquí en el símbolo que aparece justo acá y haciendo clic en los videos que aparecen justo aquí si ves un video completo significa que yo te voy a... bueno esto fue algo divertido y quiero disculperles todos ustedes chicos porque ahorita ando bien cansado ando bien un poquito de sueño porque ustedes no saben o sea ya ocupo descansar pero en serio chicos haré un remake para que tenga mi energía otra vez o sea algo positivo ustedes saben nos vemos chicos cuídense hasta la próxima los quiero mucho bye chau chau